¿Por qué no te besé en el alma cuando aún no podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Nunca me fijé que ya no sonreías Y antes de apagar la luz ya nada me decías Que te amamos en este atún y habrá llegado un día Que ya no me sentías, que ya ni te doiría Me dediqué a perderte Y no senté momentos que te han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y yo que no te abrace la luz ya nada me decías Pero no siento lento por como te encuentro Pero no he comentado que tampoco estoy sola Llorando por las calles en alta sol Como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tu llanto Que solo una mía está tu lado No llores con mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que joran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que adobian Amores que pegan Amores que faltan Es una doble vida, la ves a escondidas No le entiendes Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación Y ella y yo Esta noche perdonamos Amor de tres Cierre para el corazón, vete de aquí, que tú no es mejor que a tu lado Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sola a solo Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu fe, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tancar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quédate a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tu brazo por tu amor Por eso yo quiero que estés conmigo, y que vayas hasta el infinito Pasar toda una vida contigo, picándote el corazón Oye, quiero decirte bebé, que vivimos todos del ayer Y cuando la ven es la madrugada, dándote el corazón Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua pie por las mañanas y alinearme la unión Puedo ser tu piel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración, que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo por tu amor Por eso yo quiero Por esta melodía Demonía de esta canción Si vivas en los días Y no veo salir el sol Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos En mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves aire Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Y yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca Con mi Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más déjate ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levanten a ver Y tu lugar está lejos Para encontrarlo todo Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te promete Porque seré siempre famoso No te vayas por todo ¡La la la ira la ira la la ira la la! ¡La la la ira la la irla la la! Y a mí me lo confirmó Y a mí me lo confirmó Y el rojo que ha dicho vida Puerto Rico me lo regaló Y la semana que le quiere Y a mí me regaló Y a México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bilirubina Y Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la catedral de los latinos Y a mí me lo confirmó Y el rojo que ha dicho vida Puerto Rico me lo regaló Y la semana que le quiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos 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 Puerto Rico me lo regaló Y la semana que le quiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos ¡Gracias, Toni! En las 10 de la noche pilotaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen En el año 68 Era un día de esos malos donde no hubo un pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una lucha preciosa que llevaba a mi mi fada El esconde en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor desea de que panturillas Lleva un poco más Eran las 10 con 40 así salieron de forma Le dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Sacó un cigarro a lo extraño eso es que te dan risa Le fui si fuego deprisa Y me temblaba la mano Te pregunté por quien yo me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puedo venir a engañarme Lo que hay usted por amor es debe de levantarse Vuelve con un servidor si lo que quiere es brincarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con tus sueños de cama? Me pregunto Me pregunto Me pregunto Me pregunto DJ Matías Trejo Tucumán Capital Amor es como el nuestro que daña muy pocos El cielo que la estrella sin oír deseos Escojar una raza y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es como el nuestro que daña muy pocos Amor es como el nuestro que daña muy pocos Amor es como el nuestro No debe morir jamás Música Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para estructurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que esté en tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o viarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Música Te miras diferente Música 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 Más que un beso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si le faltas tú Chaya baila bien bonito Con si canta finadito Miren los Grammy latinos pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas con el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas con el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es tu fuerza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de lo que escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas con el mundo Y al fin lo encontré 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 El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es tu fuerza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de lo que escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el agua y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.